Te canto en este bonito día Te canto en este bonito día Te canto en este bonito día Tú sabes que te quiero mucho Tú sabes que te adoro mucho Yo te canto en este bonito día Yo te canto en este bonito día Cuando te veo sonriso Cuando te veo me alegro Cuando te veo me pongo feliz Cuando te veo me pongo feliz Cuando te veo sonrío Así es Cuando te veo sonrío Cuando te veo me alegro Sí Cuando te veo te pongo feliz Eso es de mí Tú me alegras Me alegras a mí Sí 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 Me alegras Por la mañanita Te canto Por la mañanita Te canto Te canto Es bueno Sí Yo lo hago Por la mañanita Por la mañanita Por la mañanita Para mí Y para ti Para que sepas Para que sepas Que te quiero Para que sepas Que te amo Eso así Eso así Que es Que es De mí Cuando te veo sonriso Cuando te veo sonriso Cuando te veo me alegro Cuando te veo me pongo feliz Cuando te veo sonriso Cuando te veo sonriso Cuando te veo sonriso Seguimos En la caja Por la mañanita Si te veo sonriso Buena Cuando te veo sonriso Esas